Amarrate el plume, porque vas a escuchar la edición microbucera, volumen 5, de la ruta 138 de San Luis Talpa. Búscanos en las redes sociales, como Metal Music Records, El Salvador. Tal vez, porque nuestros encuentros se dan tan contadas, quizás, porque todos los besos de ti son robados. Tal vez, te quisiera comer, quizás se arme de ti, pues no sé hasta cuándo te vuelva a tener. Tal vez, porque no decidiste quedarte conmigo, quizás, tengo que reseñarme a escaparme contigo. No sé, si la próxima vez, me apresiono de ti, y te fundes en mí, y no te vas de mí. Pues voy a procurar, que mis caricias se deslicen, hasta el fondo de tu alma. Que toda la humedad, de cada beso que nos damos, si el suspiro que nos lleve al infinito. Tal vez, quizás, 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 quizás. Tal vez, ¿por qué no decidiste quedarte conmigo? Quizás, tengo que resignarme a escaparme contigo No sé, si la próxima vez, me apresiono de ti Y te fundes en mí, y no te vas de mí Pues voy a placurar, que mis caricias se deslicen Hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad de cada beso que nos damos Si un suspiro que nos lleve al infinito Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer Que amores como este no se deban de perder Tal vez o quizás, quizás o tal vez Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, te podría enloquecer Pido a Dios que en ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar, de ti nada me puede separar Luzaría lo que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Torres, Torres, Torres Me da tanto miedo Esta gran necesidad De tenerte siempre Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil de explicar Lo loca que me pongo Si demoras en llegar Digo a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar, de ti nada me puede separar Luzaría lo que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme Esta vida sin tu amor? Si te necesito Igual que al amor Me derrumbaría Si me dejaras de amar Serías una herida Por tal Por tal Por tal Por eso mi amor Hasta el fin del mundo Iré a buscar De ti nada me puede separar Te usaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Amarrate el plume Porque vas a escuchar La edición microbucera Volumen 5 De la ruta 138 De San Luis Talpa Búscanos en las redes sociales Como Metal Music Records El Salvador Torres Torres En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tierna y natural Pasas el himbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrapando Torres Torres En mi mente estás Palpitando a mí Y verte a mi lado Es mi necesidad El dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Es saber Que te estoy amando Tú Tú Y de nuevo Tú Dejas que naufrague Justamente en ti Y Tú Mi locura Tú Me atrasa Tu cuerpo No me dejas ir Y Tú Adherido a ti Entre cada tumor Entre cada célula Vives Tú Todo lo llenas Tú Te vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno Tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives Tú Vas creciendo en mí Tú Es inevitable Caigo en tu mirada Soy tan vulnerable Descendes la luz De cada palabra Me has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Tú Y de nuevo Tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives Tú Todo lo llenas Tú Te vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno Tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Tú Silente y sutil Entre cada átomo Entre cada celular Que te has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo A tus ganas A tu entorno A tus afectos Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Torres, Torres, Torres No necesito No necesito más de nada Ahora que Me ilumina tu amor inmenso Fuera y dentro No necesito más de nada Créeme esta vez Créeme Créeme ¿Por qué? Créeme Y verás No te apara más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme ¿Por qué? Me haría daño Ahora Ya lo sé Hay Gran espacio Y tú y yo Cielo abierto Que ya No se cierran los dos Hoy sabemos Lo que es necesidad Créeme 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me haría daño Una y otra vez Si Entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme 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 La vida O sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Créeme Créeme Sin más Aunque esté Todo el mundo en contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días De una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas Me diriges Pones Las ideas Torres 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 Búscanos en las redes sociales Como Metal Music Records El Salvador Torres 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 A ti, a mi signo del zodiaco y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo como un pez frente al anzuelo De una vez te tomo o te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te viste nacer en año bisiesto Búscanos en las redes sociales Como Metal Music Records, El Salvador Torres No me deslumbró tu convertible Como tu porte de caballero Si bien el dinero a veces sirve Es tu amor lo único que quiero Todo un cuarentón con privilegios Me presumes frente a tus amigos Te gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido Tú serías un hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imaginé mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te viste nacer en año bisiesto Corres Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero Amarrate el plume Porque vas a escuchar La edición microbucera Volumen 5 De la Ruta 138 De San Luis Talpa Corres 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 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Nada más te me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo himno malo y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor Que te tendría Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché Yo luché contra el amor Que te tendría Y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Y ahora Ya te olvidaron Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Búscanos en las redes sociales Como Metal Music Records El Salvador Torres 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 Gracias por ver el video.